Ocurrió un accidente gravísimo. Como consecuencia, un joven de 18 años perdió la vida. Estamos observando algunas imágenes de la escena de este accidente. El fallecido tenía 18 años. Se llamaba Rodrigo Brites. El joven estaba como acompañante en una camioneta que circulaba por la Ruta 2 con dirección a la capital. Hasta que al llegar al kilómetro 49, por lo menos unos 600 metros antes de Curuzú Peregrino, el automóvil negro que iba detrás realiza un adelantamiento. El conductor pierde el control del vehículo, rosa a la camioneta que termina chocando contra una columna de cemento para luego volcar. De esta manera salió despedido el acompañante de 18 años que murió en ese mismo lugar. La camioneta era guiada por Jeremías Salomón Galaverna, de 19 años, mientras que el automóvil era guiado por Nelson Luis Ojeda, de 32 años, oficial que presta servicio en la agrupación de seguridad. Ambos conductores dieron positivo a la prueba de Alcotez. El uniformado, 0,81, y el nieto del ex senador Galaverna, 0,29. La fiscal de CACUP, Gloria Gamarra, ordenó la detención de estos conductores, que luego ya fueron imputados por homicidio culposo, así también por exposición al peligro en la vía pública. La representante del Ministerio Público explicó que ambos conductores estaban efectivamente bajo efectos de bebidas alcohólicas.